La idea por la cual hoy los hemos convocado es porque acabamos de realizar la firma de un acuerdo de intenciones vinculantes en lo que tiene que ver la disposición final de los residuos sólidos urbanos, de la creación de un consorcio de gestión integral de residuos sólidos urbanos. En este tema venimos trabajando ya desde hace más de un año, teniendo encuentros periódicos para poder lograr en primera instancia lo que hoy estamos haciendo. Esto nos va a permitir poder ya avanzar firmemente en la conformación del estatuto que va a regir justamente el consorcio que vamos a proceder a elevar a la provincia una vez que el mismo esté acordado y firmado a las autoridades de la provincia que tienen competencia en esto para en primera instancia lograr la aprobación del sitio donde tenemos pensado llevar adelante la disposición final de residuo, aquello que no pueda reutilizarse. Y después vendrá en segunda instancia la solicitud de aportes económicos para poder llevar adelante la totalidad de las obras o parte de las mismas porque todos sabemos y es algo que veníamos charlando desde hace mucho tiempo cuando comenzamos con las reuniones, es que son obras de gran magnitud que exceden a lo que podemos llegar a realizar nosotros por cada una de nuestras cuentas, incluso hasta haciéndolo de manera conjunta, son erogaciones muy altas. Entonces, bueno, la idea es después de este acta vinculante que acabamos de firmar llevar adelante los trabajos necesarios, ya estuvimos viendo algo de estatutos de consorcio de similares características aquí muy cercanos a nuestra ciudad, a nuestras localidades y, bueno, una vez que tengamos eso, avanzar. Pero la verdad que para nosotros es una gran satisfacción y calculo que para ellos cuando puedan expresarse van a plantear lo mismo porque es algo que lo veníamos trabajando desde hace mucho tiempo y es algo que a todas las comunidades nos afecta porque todo lo que tiene que ver con la gestión integral de residuos óleos urbanos es fundamental y es algo que cada vez es más importante hacer. Para ser concretos, lo que se firma es un acta de acuerdo para que haya un espacio físico único donde se depositen los residuos finales no reutilizables. ¿Es así, Víctor? Sí. Bueno, este es el acta de intención, como dijo Juan José. De acá se va a conformar lo que es el verdadero estatuto del consorcio. Ese estatuto conformado por hoy esta carta de intención, una vez desarrollado, se presentará a las partes del medio ambiente o a quien corresponda como para darle los términos legales que se necesitan para eso. Esto es todo un largo estudio, un proceso como este, Juan José, que hemos recorrido junto con el ingeniero Broda, de ir conociendo distintos temas, participar en muchas reuniones, en medio ambiente, la preocupación siempre de la basura, es un problema para las comunidades chicas. Los gobiernos de turno siempre tuvieron intenciones, pero nunca se llevaron a cabo las cosas para realmente darle un toque final a esto. Y bueno, vamos a lanzarnos en un camino largo, pero si no tenemos conformado el consorcio, como dice Juan José, no podemos adquirir lo que necesitamos para empezar a hacer el depósito como corresponde de la basura. Así que bueno, de mi parte, creo que todos nuestros compañeros estamos contentos de esto, que logra que el municipio de San Carlos Centro, que es el ente madre, sea nuestro rector en todo esto. ¿Dónde está ubicado el lugar? ¿Dónde sería el destino final de los residuos, doctora? ¿Qué tal? Un gusto. Hola, gusto. Es un terreno que está ubicado en la localidad de San Carlos Centro, o algo que me corrige, en la zona rural lado este. El objetivo, como bien ya se planteaba, es justamente armar un consorcio que nos abra puertas, que nos permita gestionar, obtener financiamiento para la inversión y los proyectos que se tienen que desarrollar en ese lugar. La verdad que hace tiempo ya nos venimos reuniendo para hablar de este tema. Cada uno también plantea distintas problemáticas que se dan en su localidad, porque la realidad de cada uno de nosotros es totalmente distinta. Entonces, cada uno deberá ver la situación que se presenta para ver cómo llevar adelante y cómo abordar la situación en su localidad. Pero tenemos un objetivo en común, que me parece que es lo más importante, que da comienzo con la firma de este acuerdo. Tenemos mucho trabajo por delante, pero vuelvo a repetir, el objetivo es el mismo y me parece que es lo importante como para poder comenzar. ¿Tienen alguna estimación del costo, Lucas, que va a demandar esto? Costo, bueno, no, es algo que se está charlando, que se está trabajando. Sí, lo que acá hay que destacar es que nosotros, como región, queremos dejar un rumbo bien marcado. Esta es una problemática que es a nivel mundial, a nivel nacional. En mis años de formación en la Universidad Nacional del Litoral eran temas que se trataban y, bueno, ahora estamos en posiciones en las que podemos empezar a trabajar y dar una solución, porque estos son, como decía anteriormente, son temas, una problemática que en los distintos municipios o comunas no se sabe por ahí cómo tratarlo. Y nosotros acá, entre toda la comunidad, estamos trabajando para esto. ¿Y cómo va a ser el traslado, digamos, desde cada localidad hasta, digamos, el punto este que estaban mencionando aquí en San Carlos Centro? ¿Eso se hace cargo cada localidad? ¿Se tienen los medios para trasladar, digamos, la basura hasta aquí, hasta San Carlos Centro? Eso sería otra de las cuestiones, digamos, a evaluar llegado ese momento, porque el traslado en principio puede plantearse desde cada localidad o avanzando las negociaciones, incluso el consorcio puede plantear tener un transporte individual, porque pensemos que este consorcio si bien está representado por todos nosotros o quienes estén en ese momento en la gestión comunal, tiene, digamos, poder de decisión y autonomía. Doctor Mónica, estamos hablando de recibos que de alguna manera no son reutilizables. Es decir, esto escapa a las políticas ya particulares que tenga cada comuna o cada municipio con lo que sí tiene reutilización, vidrio, cartón, metal y demás, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso, en primera medida, agradecerle a Juanjo y a todo su tipo de trabajo por sumar a San Agustín y a las comunas que estamos firmando esta carta de vinculante para sumarlo a un proyecto muy interesante con relación al tratamiento de los residuos. Desde el momento, consideramos que era la manera de poder llevar adelante en el mediano y largo plazo esta problemática, independientemente de lo que puedan ya ir trabajando cada una de las comunas. Pero le veo futuro porque, justamente como decía Lucas, es el tema del momento y va a ser, sin duda, de las primeras aristas en las áreas municipales y comunales en el tratamiento de los residuos no reutilizables. En ese sentido, apoyamos la carta vinculante y vamos a trabajar en consecuencia para que se fortalezca este grupo de trabajo. Hay una legislación vigente que prohíbe la quema de basuras a cielo abierto. Imagino que para las comunas chicas como para la propia municipalidad es un enorme dolor de cabeza porque no siempre se llega a enterrar la cantidad de residuos que reciben, cada cual deberá medir lo suyo. ¿Con esto se plantea una solución definitiva a esa problemática, Víctor? Bueno, justamente lo que estamos hablando y lo que hablamos en tantas reuniones es cómo poder abordar este tema. Acuérdense que todas nuestras comunidades son netamente rurales y tienen una parquización y arbolado muy grande. Hay mucha poda todo el año. Ese es otro tema, el enramado. Eso es lo que se prende fuego. A veces en el verano también toda la combustión química que se hace con lo orgánico se producen solo los incendios dentro de los basurales. Y bueno, todo eso es que va a estar justamente en el desarrollo de nuestro definitivo estatuto que vamos a tratar de ver de todos los que están armados dentro de la provincia, que es lo mejor que podemos sacar para nuestra región. Y bueno, como digo, teniendo la fortaleza de la ciudad de San Carlos Centro y nosotros aunados hacia ella, la gestión es muy importante. No es lo mismo, ellos saben, ir a trabajar solos independientes a una dependencia del medio ambiente que ir todos juntos. Sabemos que a los gobiernos de turno no les gusta que vayamos juntos pero bueno, creo que es lo que se va a imponer en el futuro. Queremos cambiar las cosas, tenemos que trabajar en equipo. Juan José, ¿puede definir la zona puntual donde estaría este depósito de residuos? Sí, la zona es en la noreste de nuestra ciudad, lo que sería la continuación del camino número 9, el camino de los olivares, como habitualmente se conoce. Ahí nosotros, en lo que es camino 9 y camino 32, con la vecina localidad de Matilde, en nuestro camino límite, tenemos nosotros la planta de tratamiento de influentes locales. Hay ripio hasta allá. Sí, 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 ese también fue uno de los motivos, más allá que obviamente se tendrán que mejorar o ampliar, que también es algún proyecto que tenemos en este caso de manera particular, por decirlo de alguna manera. Pero ese también fue el motivo de haber elegido ese lugar. Primero porque el municipio cuenta con ese espacio, con un espacio de grandes dimensiones, porque más allá del espacio que necesitamos para el día de mañana poder generar una nueva laguna de tratamiento de influentes locales, a medida que obviamente la comunidad vaya creciendo, seguimos contando con un espacio que sería el adecuado para poder llevar adelante lo que es la disposición final de los residuos. Y está ubicado prácticamente equidistantes a todas las localidades, tanto Matilde como San Agustín, es una zona de fácil acceso, de fácil llegada, obviamente para San Carlos Sur y San Carlos Norte de la misma manera, entonces esa fue la idea. Y para cerrar y más o menos para reafirmar lo que estuvimos diciendo, esto es algo importante que va a llevar muchísimo tiempo poder concretarlo. ¿Cuánto es muchísimo tiempo? No, a ver, en algunas cuestiones van a depender de nosotros y otras obviamente van a depender de las aprobaciones que podamos llegar a tener por parte de la provincia. Esto es un acta de acuerdo vinculante que con esto nos va a plantear a que hoy estas cinco comunidades van a estar representadas en este futuro estatuto consorcio. Hoy somos nosotros los nombres propios, el día de mañana serán otros y la idea es justamente que esto se transforme en lo que decimos habitualmente y quienes estamos gestionando utilizamos la palabra o la frase como política de Estado. Esto tiene que seguir adelante independientemente de quién esté al frente de un municipio o de una comuna como en el caso de ellos. Entonces esto nos va a plantear hoy armar el estatuto. El estatuto nosotros lo vamos a armar, ya tenemos base, como bien dijo Víctor, estuvimos charlando y viendo y dándole forma de acuerdo a todas las cuestiones que ustedes fueron planteando de qué es lo que se va a llevar, de qué manera, si se va a hacer de manera particular o del consorcio se van a adquirir los vehículos necesarios para poder hacer el recorrido. También está claro que es algo que lo charlamos siempre, todo va a depender, o mejor dicho, todo es necesario de lo que se haga a nivel local. Es decir, cada uno de nosotros vamos a tener que llevar adelante una separación de residuos, que gracias a Dios nosotros la venimos haciendo desde hace un tiempo, algunos más o en otros menos un día, pero tenemos que llevar en aquel lugar lo que justamente, como el nombre dice, es la disposición final, aquello que no se puede reutilizar. Y obviamente eso es lo que tenemos que ir conformando. Será tiempo de elevarlo a la provincia, una vez que esté aprobado el espacio, que tengan que venir a verlo, comenzaremos, como dijimos al inicio, con las gestiones y más. El tiempo, por ahí es muy tirano, es decir, una fecha. Nosotros no vamos a dejar de seguir teniendo estos encuentros, ya ahora, próximamente, comenzaremos a trabajar en la conformación puntualmente del estatuto, que es lo que nos va a regir como consorcio, consorcio o el nombre propio que dispongamos, pero esa es la idea. Así que ojalá que lo podamos seguir llevando adelante, independientemente de quienes estén al frente de cada uno de los gobiernos, porque esto es importante para la zona. Nosotros siempre aprendemos que esto es un consorcio zonal, porque tenemos que fortalecernos entre nosotros. Y todos juntos, obviamente, la fuerza va a ser mayor que si la hacemos de manera individual cada uno. Y en cuanto a infraestructura, ¿qué le falta al predio? No, en realidad, el predio, lo que hoy es, es el terreno. Obviamente a eso hay que llevar adelante infinidad de obras, obras que, como dije al inicio, son de gran magnitud las obras que hay que hacer en cuanto a lo edilicio y en cuanto también a la conformación de la cava que va a servir para realizar el llenado correspondiente, con las características que corresponden cada una de las cuestiones y demás, los vehículos, las maquinarias, del personal que se va a llevar adelante. O sea, ¿qué comportarían las cinco comunas o municipios por igual? No, eso es lo que estamos, obviamente, hablando y es algo que pudimos haber definido. Yo creo que hay que tomar en cuenta algunas cuestiones en cuanto a la cantidad, tal vez, del residuo que se procese. Es decir, estamos de acuerdo que no es lo mismo la disposición final de los residuos que pueda tener San Carlos Centro, en comparación con San Carlos Norte, con San Carlos Sur, con Matilo, con San Agustín. Esas son las cuestiones que tenemos que ir puliendo, que estarán dentro, dictaminadas de lo que es el estatuto. Aquí, lo que vamos a encontrar en esta firma no tiene estos datos, sino que estos datos van a estar dentro del estatuto, más allá de que son las charlas que hemos ido teniendo y cuál es la idea de hacerlo de manera equitativa y ecuánime, porque sabemos que las realidades son absolutamente distintas y esa también es la idea, de que esto pueda perdurar en el tiempo, independientemente, como digo, y lo vuelvo a repetir, porque año tras año, o campaña tras campaña, se escucha esto y nunca se logró lo que hoy se está logrando, porque todos escuchamos que la basura es un problema, que la disposición final, pero siempre eran las palabras, eran esas cosas que no se concretañó. Y esto es un hecho concreto, como a nosotros nos gusta decir, y creo que para todos es importante, hoy un papel firmado es un hecho concreto y esto es el puntapié inicial que os hará que lo podamos concluir lo antes posible.